El volote se convertirá en los próximos días en punto de referencia para las jóvenes promesas del tenis provincial, ya que del 22 al 24 de marzo las pistas del Polideportivo Municipal albergarán el Campeonato Provincial Cadete, en el que se espera ver en acción a los mejores tenistas de esta categoría, entre ellos los locales Yuri Shiro Molotov y Ángelo Chinchilla, números 1 y 3 del ranking provincial respectivamente. Ambos deportistas, pertenecientes al club de tenis trovador, tienen muchas opciones de estar en lo más alto del podio al final de la competición. Los finalistas del torneo se clasifican directamente para el Campeonato de Andalucía de la categoría, mientras que los semifinalistas obtendrán una invitación para el Campeonato Regional. No es la primera vez que el volote acoge un torneo de estas características, ya que con anterioridad en las pistas municipales se han organizado los Campeonatos Provinciales Infantil, Veterano y Absoluto. El torneo cuenta con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Albalote y el Club Trabador. Agradeciendo a la Federación Andaluza que de nuevo haya confiado tanto en el Club de Tenis Trabador de Albalote, como en las pistas que tenemos de tenis para celebrar todo tipo de campeonatos como puede ser este o otros que hemos tenido anteriormente. También durante la próxima Semana Santa, del 25 al 27 de marzo, el Club Trabador, en colaboración con la Concejalía de Deportes, ha previsto la celebración de un torneo de promoción en diferentes categorías, que dará oportunidad a los aficionados de este deporte a medirse con los jugadores de otros clubes. Esto es un torneo que se realiza para los jugadores que están empezando, que tienen un nivel más bajo y un poco más que nada para que jueguen con jugadores de su categoría y se espera que aproximadamente vengan en torno a unos 100 jugadores, de los cuales calculamos que por lo menos 40 aproximadamente van a ser de Albalote o de las escuelas municipales de aquí de Albalote.